Iré a buscarte en ti mismo, en el barro Bueno, volvemos al aire, seguimos recorriendo ahora en este caso la provincia de Salmón Estamos y buenas tardes, buenas noches, un placer realmente saludarte tanto tiempo Hola Carmen, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas tardes ahí a tu audiencia, al pueblo de San Miguel Y alrededores, que seguro que está pasando una agradable tarde de domingo después de tantas lluvias que hemos estado teniendo por la zona Claro, está bárbaro a propósito de la lluvia, ¿no? Hacía mucha falta, me parece Sí, 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 la verdad que sí, mira, es cuanto rápido así, nosotros tenemos una, acá tenemos el parque Cambireta, acceso a Libera Bueno, como tienen ustedes, hay también los accesos y nos hacían los guardaparques que estaban esperando con gran ansia Una lluvia así como esta para el devuelo de la normalidad, lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Lo que vivimos a diario es más allá que lamentablemente Que nosotros aquí en la ciudad hemos tenido algunas dificultades con el clima Y las inundaciones por algunas impedicias de parte de los que están a cargo de las obras Pero bueno, ya se están solucionando lo bueno que yo vio y ha sido falta Claro, exactamente Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿cómo seguir en tu caso trabajando en lo que tenga que ver con la política? Estás con Schiaretti, ¿no? Sí, claro, bueno, estamos acompañando lo que es la candidatura ya presidencial de Juan Schiaretti El gobernador de Córdoba, que está planteando un proyecto federal que nos incluya todo No una mirada simplemente de la República de Lamba Ahí que todos escuchamos de esa área metropolitana que es Buenos Aires Para dar unas palabras, que es este tipo que es el ministro de Economía Que todos los días nos miente Que todos los días nos va hablando mal y pronto, boludeando a la ciudadanía Y que nos dice que cuando él sea presidente esto va a cambiar Y digo hace un año y meses que candidato es ministro y lleva las riendas del país Y no ha hecho nada, digamos que tenemos de ese lado Después tenemos los que participaron en el gobierno de cambio Y tenemos, como te dije, un prometero, un profeta Que nos invita a dar un paso al vacío, digamos, largarnos al vacío Y después tenemos la coherencia que expresa el Chiaretti Y que yo lo demostro en la provincia que gobierna, en la provincia de Córdoba Donde se respeten las instituciones Bueno, yo conozco mucho, viví 32 años en la provincia de Córdoba Me tocó Claro, que a propósito es tu provincia Córdoba, ¿no? Claro, sí, en mi provincia, digamos, yo en mi provincia la siento Corrientes Voy a decir, en Pueblo, en Segunda Estoy orgulloso de haber nacido en Córdoba Pero me siento un correntino Tengo a mi hija acá en Corrientes Me he hecho de compensar en Corrientes Caso todo, caso de un montón de gente Que el correntino siempre es una persona que te hace sentir en tu propia casa Digamos, que por eso cuando uno ve lo que vamos a tener la oportunidad de ver Ese progreso que tiene la provincia de Córdoba Es lo que queremos para nuestro Corrientes Que se pueda hacer, que lo podamos lograr Bueno, todas esas cosas que a los que acompañamos del Chiaretti Queremos lo mismo para la provincia de Corrientes Digamos que somos una... Tenemos principios, como siempre dije No dejamos los valores, ni de la palabra, ni de los principios Fuera de lo que estamos Por eso nos estamos acompañando a este Chiaretti Porque creemos en esa propuesta Y por el caso mío, como vos decís Yo conozco la provincia Y vi lo que hizo en su provincia junto a José Manuel de la Sota Todos estos años Y la verdad que si se puede lograr en todo el país Vamos a tener un país en orden Y normal sobre todo Porque hace 20 años que venimos en un país anormal Y después lo que se propone del otro lado Que entiendo que la gente vote con bronca Y porque se cansó Porque también la gente se cansa De la misma gente de siempre Lo mismo que nos gobiernan Y nos van diciendo las cosas Pero esta solución hay que darle con la política Y con fundamento Y sin promover cosas que no son Que son imposibles de llevar a cabo Por eso aquí estamos llamando este voto Junto a muchos vecinos de la provincia A que se sumen Que puedan votar con esperanza Sobre todo dejar de votar con bronca De dejar de votar con miedo Que es la otra parte Que le implanta miedo Nosotros no le queremos dar ningún miedo Nosotros le queremos dar esperanza De que se puede Se puede vivir en un país normal En la inflación Que tanto nos pega A los trabajadores Que tienen nuestros países vecinos Lo que promueve este área Y fíjate Que Paraguay Tiene una inflación anual del 8% Brasil del 6% Uruguay del 7% Estamos hablando de anual Anual, anual No mensual Como sucede acá No mensual O monillo Nosotros vamos a tener una inflación Del 150% Digamos que Y que nos afecta Digamos Sobre todo A los del interior Del interior Como es tu caso Como es el mío De las provincias Esto Nos afecta muchísimo Créanme Le afecta a nuestros A nuestros vecinos Cuando van al supermercadito Del pueblo Que no puede tener Los mismos precios Que las cadenas grandes Entonces vos decís Todo esto que nos Que lo tomen Que le dan Todos estos bonos Que nos acompañen El día de octubre Lo que se quieran sumar Lo que se puedan sumar A nuestra convocatoria En la provincia También Es también un punto Una parte inicial A la provincia Que todos queremos Para ser una provincia Que sea respetada Una provincia Que tenga lo que necesite Que tenga las obras Necesarias Para que no suframos Ni las inundaciones Ni los factores climáticos Como fuera Seguía De hace unos años atrás Entonces Es una propuesta federal Es que Arendt Es un gobernador Que escucha Es un gobernador Muy parecido A lo que es El gobernador Gustavo Valdez En la provincia Un gobernador De acuerdo Así como Como es el gobernador En la provincia Que habla con todos El plato de crear Un acuerdo Y mantener La provincia En todas O en la provincia De Córdoba Es todo eso Más toda la obra Más todo el superávit Más todo lo bien Que ha hecho Un gobernador Para sus clientes Y buscan en las redes Lo que ha logrado Córdoba Bueno Sumen Es que sumarle Todo eso Lo que es Una gestión Como la del gobernador Que tenemos Aquí en Corrientes Más todo lo que ha hecho En gestión pública Para que la provincia De Córdoba Viene Eso lo tiene que ver El país Y por supuesto Traerlo acá A nuestra querida Provincia de Córdoba Claro Y a propósito Hablaste también Del voto Castigo Cómo estás viviendo De la rama Que tiene que ver Con el PJ También con el peronismo Bueno en este caso Es el Bueno se cortó A propósito En este caso Vamos a ver Si recuperamos La llamada Lo hace Es insuficiente Para hacer esta llamada Vamos a un pequeño corte Y ya regresamos A ver qué sucede Con Compatacional Compatacional Y ya regresamos A ver qué sucede Gracias.